¿Qué es la justicia? Quienes interpretaron de esa manera el caso de Venezuela y los que ahora emiten algún juicio similar con el caso que atañe a Colombia en la figura del presidente Uribe. No es una justicia plena, no es un entramado judicial apegado al estricto principio de separación de poderes. Estamos hablando de un proceso de judicialización de la política, de criminalización de la disidencia, pero además en el caso de Venezuela y en el caso de Uribe, de Colombia, estamos hablando de una confabulación de fuerzas que han venido intentando asumir el poder tanto en Colombia como en Venezuela. En el caso de Venezuela podemos recordar los intentos de invasiones organizados y promovidos por Fidel Castro. Uno de los últimos acontecimientos tuvo lugar en 1967, la llamada invasión de Machu Lucuto, que fue frustrada gracias a la firmeza del presidente de entonces Raúl León y al glorioso ejército venezolano. Pero hagamos un poco de historia brevemente. Fidel Castro siempre le puso el ojo al petróleo de Venezuela. Cuando llegó a Caracas en 1959, le solicitó una cuota petrolera al presidente Vendancur y este se negó con el argumento totalmente válido de que Venezuela vivía una crisis económica y no podía hacer lujo de estar regalando o colocando sus recursos fuera de la frontera venezolana porque había que atender prioritariamente los problemas internos. Igualmente en Colombia, Marulanda, también con la mano larga del intervencionismo cubano, intentó alcanzar el poder con las guerrillas, con esa guerra cruenta que ha cegado tantas vidas. No lo logró Fidel Castro por la vida de la guerrilla en Venezuela. No lo lograron los guerrilleros liberados por Marulanda ni los narcotraficantes bajo la férula de Pablo Escobar. Pero en Venezuela, Fidel Castro pasó de la guerrilla a una estrategia de conspiración horizontal que fue dejar de lado el foquismo, meterse en procesos electorales, aprovechándose de las virtudes de la democracia, alcanzar el poder y una vez que seguramente, como presidentes de la república, comienza un proceso de vaciamiento, de descomposición de las instituciones más caras de la república. Eso es lo que estamos viendo en Colombia. Por eso escribí ayer, que está publicado hoy, mejor dicho, en toda la prensa venezolana, que no es Uribe. Uribe es el pretexto. Uribe es la cabeza que están sacrificando, pero lo que realmente busca el foro de Sao Paulo, que es el que está enjuiciando y linchando al presidente Uribe, es ponerle la mano al poder para instalar todo este esquema dictatorial del narcosocialismo que impera en Venezuela, que impera en Nicaragua, en Cuba y que ha sido detenido momentáneamente, por ejemplo, en Bolivia. Pero en el caso de Carlos Andrés Pérez, no le perdonan que haya sido el líder que se atrevió a poner en marcha el gran viraje en Venezuela, para que se produjera la transformación de ese Estado intervencionista, ese Estado omnipresente, un Estado con un tamañón que colocaba sus manos en todos los asuntos, desde fabricar cabillas, administrar hoteles, instalar peluquería, descuidando la función esencial de un Estado, que es los servicios públicos, educación, salud, luz, agua potable, seguridad personal. Carlos Andrés Pérez comenzó a dejar de lado ese Estado intervencionista, para que tuviéramos más bien un Estado promotor del desarrollo, con base a una política de economía solidaria de mercado, abriéndole cancha al sector privado, inició el proceso de descentralización, para que los propios pueblos de Venezuela eligieran a sus alcaldes, a sus gobernadores, acabó con todas esas alcabalas de la corrupción, que era el otorgamiento discrecional de licencias de importación, de permisos, modificaciones arbitrarias de los aranceles, se estableció y se inició una política comercial, una política fiscal, cerró el grifo de corruptelas de Recadi, para que se estableciera una política gradual de acomodamiento de la política monetaria, o sea, habían políticas, habían estrategias, y esas estrategias dieron resultados en el corto plazo, porque el gobierno de Carlos Andrés Pérez se inició en febrero de 1989, con una deuda pública externa que fue renegociada de manera brillante por un equipo que dirigió el ministro Miguel Rodríguez, y ya para finales del año 1991, el crecimiento de Venezuela era 10%, o sea, proporcionalmente, comparado con otros países del mundo, el más grande crecimiento que registraba una economía. Eso es más o menos lo que se vivió en Colombia. Al presidente Uribe no le perdonan que haya derrotado la guerrilla, los derrotó en el campo de batalla, y no es porque el presidente no haya querido dialogar. Recuerden ustedes que quien dejó el camino abierto y pavimentado fue el presidente Pastrana, quien pagó los costos de ese diálogo que él inició con Marulanda, cuando se callaron algunos territorios de controles especiales, y luego del esfuerzo del presidente Pastrana se va a buscar y articular el plan Colombia con los Estados Unidos, y ya agotada esa vía de conversaciones que había cumplido en forma ejemplar el presidente Pastrana, viene entonces la política de darle paz y seguridad a los colombianos. Eso no se lo perdonan. Que en medio de esa lucha, Colombia haya sido uno de los pocos países del mundo que creció en medio de la crisis económica del año 2008, bajó la inflación, redujo los secuestros, redujo los homicidios, creó empleo. O sea, había una pujanza en la economía colombiana que ya no solo dependía del café o de la venta de flores, sino que se estaba diversificando la economía. Eso no se lo perdonan al presidente Uribe. No le perdonan que haya actuado con una honestidad a toda prueba, y con una determinación siempre, además, de pensar en los vecinos. No era un estadista egoísta, porque si no, no sería estadista. Él pensaba en la suerte de Brasil, en la suerte de Ecuador, en la suerte de Venezuela. Y por eso los venezolanos no podemos olvidar esa posición tan clara de solidaridad que ha tenido con nuestra causa por la libertad en contra de esta narcotiranilla que usurpa los poderes en nuestro país. Porque Maduro está procesado o señalado como narcotraficante. Tiene a sus familiares más cercanos presos en Estados Unidos por narcotraficante. Buena parte de los miembros de su gabinete están relacionados con el narcotráfico, coludidos no solo con los cárteles de Colombia, sino con los de México. Está vinculado al terrorismo. Mientras que esta es la hoja de vida de Maduro, vemos a un presidente Uribe que luchó contra el narcotráfico, dejó en Colombia, redujo las sembradillas de cocaína a menos de 40.000 hectáreas, redujo, como dije, los secuestros, combatió a los grupos del narcotráfico, de la narcoguerrilla, del terrorismo. Esas son las grandes diferencias. Ahora, mientras Maduro es capaz de insultar de esta manera a un hombre probo, que se ha ganado el respeto de la comunidad internacional, Maduro tiene escondido a Venezuela porque han convertido al territorio de Venezuela en una cueva, en un escondite. Tiene allí a Santris, tiene allí a otros capos de la narcoguerrilla colombiana. Y eso no lo digo yo, lo dice el propio Tarazona, que es un vocero del ELN, quien en un mensaje público reconoce a Maduro como su comandante en jefe y da cuenta de las andanzas de los grupos que se mueven dentro del territorio nacional. Ya lo había denunciado en la ONU, recientemente el presidente Iván Duque, cuando presentó pruebas de las movilizaciones que hacen en 12 estados, por lo menos de Venezuela, los grupos no solo de la FARC, sino del ELN, para no hablar de todas todas las incursiones de estos grupos irregulares de Colombia en la zona del arco minero, en la zona de Guayana, que representa más del 70% de la población nacional, porque estamos hablando no solo del estado Bolívar, donde está esa mina, que es la cuarta mina más grande del mundo, con más de 1.400.000 toneladas de oro, sino también Apures, Amazonas, Bertamacuro, Huarico y el estado Monagas, entre otros. Bueno, le puedo decir que yo estuve al lado del presidente Pérez en esos minutos en que estaba ultimando el discurso que pronunció el 20 de mayo de 1993, y recuerdo cuando el presidente Pérez corregía hasta el padre nuestro, siempre tachaba, quitaba, ponía, e insistía, hasta que por fin, dándole vuelta una frase, le comentó, ¿qué te parece esta frase? Cuando dice, hubiese preferido otro tipo de muerte, porque lo que están tratando de hacer con el presidente Uribe es asesinarlo moralmente, y de esa manera sacar del medio un gran obstáculo, un gran adversario para las pretensiones de esta franquicia del foro de Sao Paulo, que tienen la estrategia de socavar las instituciones públicas, se meten en elecciones, pero después que controlan alguna institución, van minando los espacios de esa institución para gobernar de manera autoritaria. Así lo hizo Chávez. Chávez llegó al poder en Venezuela en 1998. Fue tan permisiva la democracia que se le permitió a este hombre, que había sido protagonista de dos intentos de golpes de Estado, responsable de la muerte de decenas de venezolanos en esos dos intentos de golpes de Estado. Un paréntesis, murió anteayer la señora Blanquita de Pérez. Ella estaba en la casona, mientras soportando un asedio de la metralla con mortero, y la idea no era atemorizarla, era asesinarla a ella y a la familia presidencial. Esos son estos bandoleros que después llegaron al poder. Chávez llegó al poder en 1998, no tenía ni siquiera un representante en el poder electoral y se le respetó su victoria. Pero después hubo un descuido de las fuerzas políticas en no hacer valer sus posiciones para impedir que Hugo Chávez terminara controlando, como en efecto sucedió, el poder judicial, el poder electoral, el poder contralor, para desde esas instituciones despacharse y darse el vuelto al mismo tiempo. El linchamiento de Carlos Andrés Pérez contribuyó a deteriorar la imagen de la democracia y a crear la sensación de que todo estaba podrido, de que no había hueso sano, que había que producir un cambio, que había que... Esa frase de que se vayan todos, que se larguen todos, nadie sirve. Y hay que... Tenemos que buscar a los reventores, a los vengadores. Eso fue lo que ocurrió en Venezuela. Y vean ustedes ahora las consecuencias. Un país arruinado. Un país donde la gente no gana ni siquiera lo equivalente a dos dólares al mes. Un país donde tenemos una hiperinflación, la más grande del mundo. Ya pasamos a Haití como el país más pobre de América. Y estamos en segundo lugar, solo por debajo de Nigeria a nivel mundial. Un país donde hay agua, pero no hay buena gerencia de los recursos hídricos y por eso la gente no puede consumir el beneficio de agua potable. Tenemos la mayor reserva de petróleo. Tenemos el país con grandes plantas termoeléctricas. Tenemos el país con las mejores refinerías del mundo. En Venezuela estaba la refinería Amway, que era la segunda más importante del mundo después de una refinería que está en la India. Y resulta que no hay gasolina, no hay luz eléctrica, no hay gas doméstico. Eso es lo que tenemos ahora en Venezuela. Y a eso es lo que puede llegar Colombia, si se permite el ascenso de esta confabulación del foro de Sao Paulo contra la democracia colombiana. Ese día que el Tribunal Supremo de Justicia decide enjuiciar al presidente Pérez, él asumió esa decisión, fue respetuoso, hizo el discurso al que le hice referencia en algunos momentos. Y en la noche, estando en la residencia presidencial de la Casona, uno de sus edecanos le dice, presidente, hay una señora a las puertas de la Casona que quiere hablar con usted. Resultó que era una magistrada. Y la magistrada, sin poder contener el llanto, estaba pidiéndole perdón ese mismo día al presidente Pérez, porque confesó, como lo hicieron otros magistrados posteriormente, que habían sido manipulados, que habían sido inducidos por esos factores que el presidente Pérez llamó como miembro de la la rebelión de los náufragos. Ahí habían dirigentes políticos, habían empresarios, ahí habían intelectuales, ahí habían comunicadores sociales, ahí habían golpistas como Chávez, que se metieron en esa cofradía para llevarse por delante al presidente Pérez, diciendo, bueno, sacamos a Carlos Andrés Pérez del camino. Y gusta que no era, no era Carlos Andrés Pérez. El objetivo, la presa, el premio gordo que estaban buscando era realmente la democracia venezolana. Y vea usted que ahora en este, con este proceso que tenemos en Venezuela, el propio, dos magistrados, puede usted buscar en YouTube la gente que me está viendo, Luis Velázquez Alvaray, fue miembro del Tribunal de Justicia de Venezuela, el doctor Aponte Aponte fue miembro del Tribunal de Justicia de Venezuela, ambos están actualmente en el exilio, creo que uno está en Costa Rica y otro está en Estados Unidos. Y, por ejemplo, el magistrado Aponte Aponte confesó que él era citado todos los viernes a una reunión en la vicepresidencia de la República y allí se hacía como un sorteo a ver a quién metían preso. Ahí se decidía quién metían preso. Ahí no privaba el debido proceso, si habían pruebas suficientes, no. Había una decisión política porque mientras estaban reunidos en la vicepresidencia había un teléfono con el que se comunicaban directamente con Hugo Chávez para decidir si le tocaba meter preso a fulano o a sultano. Así se manejan las cosas en Venezuela. Y por ese camino vamos a llegar en Colombia. Nosotros, cuando se habló de la cubanización, decíamos, no, 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 Venezuela no es como Cuba. Eso no va a pasar aquí en Venezuela porque aquí no son... Bueno, cuidado hermanos colombianos, cuidado. Y lo digo con la mano en el corazón porque sé del esfuerzo que han hecho ustedes, de cómo se ha forjado un empresariado progresista, cómo ustedes han venido tratando de levantar una infraestructura, cómo han venido ganando experticias en distintas disciplinas, cómo además de esmeralda pueden explotar petróleo. Eso lo ha logrado la democracia. Y cómo la democracia colombiana, en medio de esa plomamentación, en medio de ese estrendoso tiroteo que no ha tenido cese en estas últimas décadas, ha logrado tener un crecimiento económico, ha logrado controlar las variables de la inflación, de la recesión. Se ha ganado un nombre. Yo recuerdo siempre, yo veía, me gustaba mucho la manera de hablar del doctor Galán, a quien conocí una semana antes de que lo asesinaran. Y recuerdo aquel discurso del presidente, porque iba a ser presidente y lo mataron. Cuando decía, mi lucha va a ser para que ningún colombiano sienta vergüenza de presentar su pasaporte en ninguna taquilla de cualquier aeropuerto del mundo. Y es verdad, eso lo ha logrado Colombia. Ahora al colombiano se le respeta, se le considera, se le trata como tal. Pues bien, van a llevarse por delante todo esto, porque repito, no es el presidente Uribe. Él es el pretexto, porque saben que él es una piedra de tranca. Es una piedra de tranca, junto con el presidente Pastrana y otros líderes colombianos, para que esta tromba de la narcoguerrilla, del foro de San Paulo, avance en la idea de controlar los poderes colombianos.